¿Te gustaría aprender a hacer tu propio pintalabio casero? Pues hoy te voy a enseñar cómo preparar esos pintalabios. Bueno, no. Hoy vamos a aprender cómo preparar un brillo de labio a base de manteca de cacao para hidratar, nutrir, incluso darle color a tu labio. Así que vamos a ver este video hasta el final para que aprendas con unos detalles cuáles son los beneficios de pintarte la boca con algo natural. Porque al principio, cuando yo me empecé a pintar la boca, empecé a comprar pintalabios rojos encendidos, y un día yo fui a un supermercado y me compré un brillo de labio que se llaman a prueba de besos, y no sé qué tenía eso que me hinchó la boca como que yo parecía, no sé, un pato o algo. Me dio una alergia horrible. No sé qué tipo de adictivo o de químico tenía eso que me puso la boca horriblemente mal. Así que hoy vamos a aprender a preparar estos maravillosos bálsamos labiales. Para lucir una boca hermosa. Bien, para empezar a hacer estos maravillosos pintalabios, vamos a necesitar, por ejemplo, lo que es la manteca de cacao, una ollita de cocción lenta, pero si usted no tiene una ollita de cocción lenta, no se preocupe, como siempre se lo voy a decir. Usted puede utilizar una ollita y colocarla en la estufa a fuego súper, hiper, mega lento. La manteca de cacao la venden a veces en algunos supermercados, usted la puede conseguir, pero si no la consigue, la puede pedir por internet. Esta manteca de cacao es 100% orgánica y se puede utilizar para varios productos de la piel. A mí de por sí la manteca de cacao me ayudó bastante con las estrías durante el embarazo. Yo cuando estaba embarazada preparaba el aceite de cacao y me lo aplicaba como quien dice, cada vez que me bañaba, me lo aplicaba en la piel y esto evitó que las estrías que le salen a uno durante el embarazo en toda la barriguita me salieran. Aunque a mí no me salieron tantas, pero sí tengo por lo menos se pueden contar y no se ven tan fuertes, se ven muy débiles. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si usted tiene la ollita de cocción lenta, introduzca por lo menos pieza de cacao dentro de esta ollita. Yo en este caso voy a hacer por lo menos algunos 15 brillos labiales, porque a mí me gusta utilizarlos y dejarlo en el refrigerador para luego ser utilizados cada vez que yo necesite hidratar mis labios porque este pintalabio es un pintalabio casero, no es un pintalabio de eso que venden en las tiendas que le echan una cera especial que a veces esta cera puede ser tóxica o el producto incluso. Incluso puede darte hasta una pequeña alergia. Aquí tengo los polvos de mica. Tuve que reeditar el video porque me la pasé diciendo polvos de epoxi. Este tipo de polvos se utilizan mayormente, por ejemplo, para darle color a lo que son los bálsamos labiales o incluso a los pintalabio o brillo de labio. Estos maravillosos polvos de mica, que es la palabra correcta, mica, también se utilizan para darle forma a lo que es la pintura epoxi que sirve como quien dice para pintar las mesetas con hermosos diseños de colores. Estos polvos de mica también sirven como maquillaje. Incluso hay personas que lo utilizan para hacer sombras aún más fuerte y que sus maquillajes se vean más extravagantes. Estos polvos de mica también se utilizan para los esmaltes, los jabones de colores, se utilizan para que los colores se vean más radiantes, ya sean en los esmaltes nuevos que están saliendo. Estos maravillosos polvos dan un aspecto diferente, ya sea a los pintalabios, brillo de labio, los jabones, se ven con colores bien hermosos y bonitos. La mica es un mineral, o sea, es una piedra, y luego se pasa por un proceso donde la convierten en polvo. Esta, por ejemplo, maravillosa piedra o este polvo de mica, se caracteriza por ser muy brillante y de ahí el interés en la cosmética. Por eso es que muchas sombras, por ejemplo, sombras, ya sea jabones, tienen estos maravillosos colores. Hay diferentes tipos de colores de micas. Hay unos que son muy brillantes y otros que son como quien dice mate, o sea, que no son brillantes. Si usted compara, por ejemplo, el color o el brillo light de una sombra normal y el color light de un brillo o de polvo de mica es diferente porque el light es más claro. Es más claro, como ustedes podrán ver, estos tipos de polvos se utilizan mucho, muchísimo más de lo que ustedes imaginan en todo tipo de cosméticos, ya sea para shampoo, para jabones, para esmalte de uña. Usted puede comprar un esmalte transparente y agregarle polvo de mica y ustedes van a ver qué color maravilloso. Un color maravilloso, radiante y muy bonito. En este caso, como voy a hacer pintalabio en esta semana, este que vamos a hacer hoy es un brillo de labio para hidratar de una manera natural. También vamos a hacer un brillo labial, pero el brillo labial se va a hacer con diferentes, como quien dice, ingredientes. Ya que lo que estamos haciendo hoy es un bálsamo de labio hecho a base de manteca de cacao. Ustedes ven que el polvo de mica es bien, o sea, el color es bien fuertecito. Bueno, miren, para hacer estos bálsamos labiales van a comprar un kit que se consigue por internet el cual trae esta linda bandejita que desde aquí, o sea, no se coge lucha para poder mantenerlo de pie. Esta bandejita se coloca en cada uno de los envasecitos que son para el bálsamo labial y esto va a evitar que tengamos que coger bastante lucha así como para introducirlo, ¿verdad que sí? Aquí también tengo lo que son potecitos para bálsamo o brillo de labio que también vienen vacíos. Le enseño esto porque yo sé que a muchos de ustedes les encanta siempre que le enseñen cómo uno prepara su propio cosmético, los envases, así ustedes pueden ir a internet y comprar un kit así para hacer bálsamos labial. No tiene que ser de ninguna marca en específico, usted elige cuál quiere comprar porque usted elige qué cantidad va a ser de sus productos para su cabello, su boca o su cara. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Estos recipientes ya vienen esterilizados y lavados pero si usted quiere lo puede lavar antes de utilizarlo, aunque yo mayormente todo lo que son cajas y cosas que me llegan, ya sea de otros países, yo primero lo limpio porque hay que limpiar absolutamente todo, desinfectarlo bien antes de usarlo, porque ustedes saben que anda un virus mortal por ahí hay que desinfectar y lavar todo lo que vayamos a utilizar. Todo después de lavado se pone a secar, se envasa y luego usted lo puede utilizar. Miren, ¿qué vamos a hacer? En esta bandejita, si usted compra el kit completo o si simplemente compra las botellitas, yo les recomiendo que compre el kit porque de esta manera así usted puede hacer una gran cantidad de labiales para que le duren meses y años. Señores, lo que usted puede fabricar, por ejemplo, vamos a poner 10 dólares, usted va a fabricar brillo de labio que lo venden a veces hasta 5 y 6 dólares, depende de si son naturales, si son químicos, pero lo que son de cacao son difíciles de conseguir. A mí me encanta utilizar los brillos de labio de cacao puro porque estos también me ayudaron a cicatrizar esa cicatriz que me quedó porque después que la boca se me infló como un globo, este maravilloso brillo del labio de cacao me ayudó a hidratar y hacer que esa mancha o esa cicatriz tan horrible que me quedó se me desapareciera porque lo más malo es que cuando la boca se te hincha a un punto tan extremo, se te revienta y así mismo te queda toda cortada y con una cicatriz horrible en el labio porque a veces la alergia puede ser tan mortal que te pone la boca horriblemente mal. Así que por esta razón, después de que la boca se me puso así, yo casi nunca me pinto los labios con pintalabio, pero a mí me cogió ya después que me pasó esta situación, eso hace ya un tiempo, que dije más, nunca en la vida vuelvo a comprar pintalabios rojos. Los pintalabios rojos son hermosos, bello y precioso, pero hay un tipo de cera que utilizan que es tóxico, y a veces la piel de las personas sensibles no lo toleramos y esto es el resultado, una alergia fatal que te puede destrozar el labio, que hasta incluso puede dar cáncer en el labio. Miren, yo voy a utilizar los colorantes, pero no lo vamos a utilizar siempre. Estos colorantes únicamente, les voy a hacer una presentación porque hay personas que me dijeron con mi primer video de pintalabio, cómo darle color a los brillos labiales que hacemos en casa, pues con estos polvos. Ahí en la barra de comentario, o en la barra de descripción, les voy a dejar el link para que ustedes lo conozcan y sepan cómo son y el precio y esas cosas, pues si acaso les interesa. Miren, después que ya la manteca de cacao está totalmente derretida, si usted no tiene la ollita de cocción lenta, lo puede hacer en una ollita de su preferencia, en su estufa, pero a fuego súper bajito, porque no queremos que el aceite hierva o que el cacao se fríe, nada que ver, simplemente que se derrita. Luego usted le va a agregar el colorante de su preferencia, esto es para darle color, porque a veces los brillos de labios, si no le agregan color, fueran de un color pálido, pero para que se vean bonitos, así como rojitos, amarillos, moraditos, siempre le agregan un colorante. En este caso, yo lo voy a agregar, pero realmente a mí no me gusta agregarle colorante, pero yo sé que siempre hay personas que sí me preguntan, pero entonces, ¿cómo le doy color? Miren, a mí me encanta pintarme los labios con lo colorante de hacer pasteles. Yo le voy a dejar ahí un video al final, para que ustedes vean cómo es que yo me pinto la boca utilizando colorante para hacer pasteles y manteca de cacao. De esta manera, a mí me encanta siempre lucir un pintalabio y que mis labios se vean hidratados, fresquecitos, bien bonitos, no que se vean rojos, empedernidos, ni tampoco rosados, ni pálidos, simplemente un color natural, bien bonito y que se vean saludables. Ahora, ¿qué hacemos para el envasado? Después de derretir la manteca de cacao a fuego súper lento, porque no vamos a dejar que se nos queme, vamos a hacer el procedimiento de envasado. Ustedes vieron al principio cómo yo puse todos los potecitos de brillo de labio dentro del recipiente, pues cuando esto queda justo dentro de la bandejita, no se nos sale el líquido, aunque sí tuvo una pequeña contrariedad de que cuando estamos envasando el aceite de cacao, la manteca de cacao, estaba muy calientita y se nos coló un poquito por la parte de abajo, o sea, de los brillos de labio. Esto puede pasar debido a que muchas veces estos pequeños envases traen problema de fábrica, de que no se ajustan bien en la parte de abajo y de esta manera a veces es que se les sale un poquito el líquido, pero no se tienen que preocupar porque se les sale un poquito del líquido. Vamos a hablar un poquito sobre las propiedades maravillosas que tiene la manteca de cacao mientras voy envasando mis maravillosos brillos de labio. Hay una parte que no le voy a agregar color porque lo quiero totalmente natural para que ustedes vean cómo hago una parte con color y después cuando lo saco que hay uno que tiene color y hay uno que se ve más pálido, o sea, no lo queremos todo con colorante. Yo siempre me he enamorado del chocolate, pero de la manteca de cacao, uff, yo estoy fascinada con este producto. Siempre en mi casa esto no me falta, cuando se acaba yo siempre lo compro porque se puede refrigerar y puede durar años en la nevera sin dañarse y siempre que usted la necesite ahí está, ya sea que usted se quemó y siente que le arde que no puede más con la quemazón, con la resequedad, incluso en el invierno cuando estamos en el invierno que tenemos la piel que se nos puede escribir ahí en las piernas de tan reseca que se nos pone debido a que nos bañamos con el agua muy caliente, la manteca de cacao así como ustedes vieron que yo la derretí, ustedes la pueden agregar en un recipiente, en un potecito como quien dice de eso que ustedes usan para crema, ustedes la agregan ahí siempre que se bañen con la piel húmeda porque así absorbe mejor con la hidratación, se va a aplicar esto en la piel que esté súper reseca y usted va a ver cómo va a lucir unas piernas bonitas, nunca va a tener la piel así como reseca, nada que ver, ni se le va a ver nada, ni resequedad, ni se le va a ver descuidada. si a usted le encantan las esencias de sabores también mis amores porque hay una cosa importante que la gente tiene que saber cuando hacemos pintalabios si a usted por ejemplo no le falta un poco usted sigue agregando cacao aquí no vamos a decir una medida exacta porque yo no sé qué cantidad de potecitos usted va a envasar si usted compra un kit para hacer bálsamo labial mayormente trae entre 15 y 20 potecitos usted elige miren venden unas esencias que son de sabores artificiales pero son hechas con saborizantes para comida o sea que sea comestible no de la esencia que utilizamos como quien dice para dar aromaterapia son esencias que venden para repostería cosmética si por ejemplo si usted quiere hacer jabones si usted quiere hacer champú que tengan olores deliciosos como el coco el chocolate el cotton candy el marshmallow o sea todas esas esencias también se pueden utilizar para hacer bálsamos labiales por ejemplo a mí me encanta la esencia de cotton candy porque huele delicioso y sabe muy muy así como dulce y a la vez ese aroma delicioso también del strawberry que usted le puede agregar que en este caso como el pintalabio es rosadito se le puede agregar strawberry para que sepa o huela cuando usted se lo ponga si a usted le gustan los olores en su boca así que usted se pinte y usted no diga este pintalabio como que me dan ganas de comérmelo este tipo de esencias yo lo compro igualmente porque a mí me gusta hacer lo que son galletas me gusta hacer pan casero si usted quiere aprender a hacer pan casero pan de lonja pan sobao pan de agua usted me avisa y vamos a hacer videos sobre panadería pero en este caso en este canal siempre estamos innovando y haciéndole cosas diferentes para que usted no solamente aprenda a hacer esencias aprenda a germinar semillas también le enseño cómo hacer su propio cosméticos en casa porque esa es la magia de aprender señores que de una esencia usted puede sacar un aceite del aceite usted puede hacerlo ya sea para usarlo para su cuerpo su cabello incluso hasta medicinal en este caso estamos usando esencias que son frutales que son para por ejemplo repostería utilizándola para hacer lo que son brillo de labio o bálsamos labiales para hidratar esos labios que están totalmente resecos porque la boca al igual como la piel los labios o sea como que los labios se resecan se le ponen escamosos se le ponen deshidratados se le ven cuando usted tiene esta falta de nutrición se le ve la boca pálida se le ve a veces con manchas color café la boca representa o los labios representan la salud que tú tienes por esa razón es que como toda parte del cuerpo hay que tratar de cuidarla y no aplicarle productos químicos que le puedan afectar porque he visto por ahí muchas mujeres que se pusieron esas cosas esas inyecciones que luego con el tiempo la piel se les desgarró se les reventaron los labios y tienen unos labios horribles simplemente por quererlo lucir más grueso más grande nada que ver señores déjense sus labios tranquilos cuídenlo de manera natural aplíquense la manteca del cacao pueden incluso aplicarse capsulita de vitamina E omega 3 o sea cosas que no sean químicas que usted se la pueda comer ingerir esas son las cosas que se deben de aplicar siempre en la piel hay gente que se empapa la piel de cremas las cremas no son comestibles la crema lo que te tapan los poros y hace que con el tiempo te dé una dermatitis que te salga una alergia o sea pones tu hígado a trabajar 100% porque son cosas químicas que no estamos aplicando la piel no genera crema la piel genera lo que son aceites así que por esta razón usted tiene que aprender a fabricar siempre sus aceites para la piel miren ya después que yo fabriqué los colorantes no los colorantes no los bálsamos labiales con color esto yo no le agregué color sino que le agregué la esencia de cotton candy ¿por qué? porque quiero hacer un bálsamo labial que huela delicioso que sepa delicioso estas esencias a mí me encanta utilizarla de vez en cuando cuando hacemos por ejemplo pancakes cuando hacemos algo que usted quiera comerse que tenga un olor delicioso o simplemente cuando usted hace una bebida un jugo que usted quiere que huela bastante delicioso le puede agregar esencias no solamente las esencias son para tenerlas ahí no eso es esta opción de cada quien si a usted le gusta utilizarla la puede usar y el que no pues no la use después que ya por ejemplo ya dejamos secar yo dejé miren ahí se me salió un poco el líquido del brillo del labio porque como les dije hay muchos potecitos que vienen con problemas de fábrica que en la parte de abajo a veces se le filtra un poco el líquido pero si ustedes ven que se va secando por ejemplo ustedes le van agregando un poquito más de pinta labio no de pinta labio de manteca de cacao líquida y lo van a ir rellenando ven esto está totalmente lleno pero hay algunos que cuando uno lo desprende están un poquito vacíos pero nada que ver funcionan de la misma manera yo esto lo voy a desprender de acá yo siempre cuando estoy haciendo bálsamos labiales para secado más rápido o sea para que se sequen inmediatamente yo le coloco la bandejita en un recipiente con hielo no que se quede empapado lleno de agua no solamente con hielo y se coloca en la parte de la nevera donde no se congele para que se enfríen súper rápido estos bálsamos labiales como son caseros mis amores son de manteca de cacao la manteca de cacao no le gusta para nada el calor porque se derrite pues esta manteca o este pintalabio se va a mantener en el refrigerador para que le dure bastante tiempo usted cuando vaya a salir de casa se lo aplica no es necesario que cuando usted salga tenga que salir como siempre con pintalabio en la cartera nada que ver usted cuando salga de su casa usted se hidrata la boca con su brillo de labio y sale y no tiene que volverse a aplicar más o sea cuando usted esté en la casa que se siente el labio seco usted se aplica esto y siempre va a mantener su labio hidratado y de esta manera así tan tan mía así hago yo los brillos labiales porque me fascina siempre hacer mis propios cosméticos de esta manera miren cuánto pintalabio he hecho yo únicamente con 10 dólares bueno aunque la manteca de cacao puede ser un precio diferente usted elige está siempre la decisión de cada quien si usted tiene una mata de cacao arranque el cacao póngalo a secar y aprenda a hacer la manteca de cacao para que luego aprenda a hacer estos bálsamos labiales luego ya de que yo lo envaso yo lo lavo tengo que lavarlo porque se quedan aceitosos y me gusta que queden limpiecitos miren cómo queda esto después que ya de un tiempo ya usted va utilizándolo esto va subiendo y se ve hermoso mi pintalabio saben riquísimo porque le agregué esencia de cotton candy y huelen delicioso o sea son esencia comestible siempre que ustedes vayan a utilizar por ejemplo esencia para cosméticos por ejemplo pueden usar esencia que sean comestibles o esencias normales pero que no se usen en grandes cantidades por ejemplo si son esencias de plantas tienen que usarse con precaución igualmente cualquier tipo de esencia tiene que ser diluida nunca se usa pura directamente en la piel pero en este caso como estamos haciendo pintalabio agregue una gotita de cotton candy de esencia de cotton candy y esto huele a gloria me encanta mi pintalabio estoy fascinada me encanta siempre fabricar pero yo igualmente para que el labio me quede rojo en sí utilizo lo que son los colores o colorantes comestibles cuando yo compro estos paquetitos miren estos paquetitos de colorantes comestibles yo siempre lo que cojo son el rojo rosado o el anaranjado para que mi boca siempre luzca rojita bien bonita y bien hidratada los colorantes líquidos mayormente se utilizan para darle color a lo que son los merengues supiro no sé como ustedes lo conozcan estos colorantes lo venden incluso para hacer masa para pasteles para hacer florecita para bizcochos incluso usted lo puede conseguir en el supermercado y puede aplicarse únicamente el colorante de pastelería para que su labio luzca rojo y se aplique una capsulita de vitamina E y esto le va a quedar bellísimo o sea el labio le va a quedar fantástico hola queridos ositos bienvenidos sean ustedes al canal a ganar a ganar teosita vegon a ganar teosita vegon suscríbete a ganar teosita vegon teosita vegon teosita vegon suscríbete al canal teosita vegon oye oye suscríbete comparte y comenta teosita vegon 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 suscríbete comparte suscríbete comparte suscríbete comparte y comenta a ganar a ganar teosita vegon teosita vegon teosita vegon suscríbete suscríbete a ganar hola queridos ositos hola oye suscríbete comparte y comenta hola hola queridos ositos hey ya te suscribiste hey ya te suscribiste hola queridos ositos oye suscríbete comparte y comenta teosita vegon Suscríbete. suscríbete 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 al canal te oscita presiona ese botón suscríbete comparte suscríbete 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 al canal te oscita 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 ¡Suscríbete al canal!